Lejos otra vez No recuerdo dónde Cerca de tus pies ¿Dónde van los hombres? ¿Dónde van los hombres? Cerca de tu mar Caminando en las costas Difícil navegar Entre las rocas Solo déjame llegar Ilumíname al pasar El agua no me hundirá Jamás, no Tu amor tampoco perderás El tiempo pasará Todo se llevará Escombros que al final Reflejan todo el mal Solo déjame llegar Ilumíname al pasar El agua no me hundirá Jamás, no Tu amor tampoco perderás Nunca más Nunca más El agua no me hundirá El agua no me hundirá El agua no me hundirá